Voy a convertir los mobs de Minecraft en personajes de Poppy Playtime capítulo 3. ¿Cutnap trama algo en Minecraft? ¿Bobby Verhack se vuelve corrupto? ¿Cómo de fuerte es el Huggy Wuggy de la televisión? ¡Vamos a verlo! Para el primer mob vamos a hacer a Cutnap, pero no cualquier Cutnap, sino el Cutnap normal. Así que lo primero de todo, vamos a borrar todo, tal que así, y ahora vamos a añadir este cubo para la pierna y lo vamos a estirar hacia arriba. Ahora duplico la pierna y se la subo para hacerle el cuerpo. Lo ensancho un poco, le pongo otro cubo arriba y le hago la forma de la cabeza. Ahora añado un plano por aquí que simulará la oreja. ¡Perfecto! Voy a crear un cubo y lo vamos a colocar justo donde estarían los ojos. Muy bien, le voy a duplicar la pierna y se la voy a girar para usarla como el brazo. También le pongo estos cubos por aquí atrás y los voy a ir rotando. Esta es la cola de Cutnap. Bien, vamos a empezar a texturizar con este color morado. Le voy a pintar la oreja tal que así y le pongo este brillo en los ojos. Le voy a dar detalles por todo el cuerpo y toca pintarle la gigante boca que tiene. Lo pintamos todo de negro y aquí en el pecho le vamos a hacer esta luna. ¡Perfecto! Le duplico todo y así ha quedado Cutnap. Vamos a verlo en Minecraft. Y bueno, bueno chicos, estamos aquí ya en Minecraft y vamos a ver a Cutnap en 3, 2, 1. Y bueno, 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 bueno. Ha quedado bastante bien para hacer la forma base. Y mirad, mirad cómo anda. ¡Se ve muy gracioso! Con sus orejitas, su cola. Y algo que se me ha olvidado deciros es que le he añadido estas garras de gato que le quedan súper bien. Oye, pues mola mucho el modelo, ¿eh? Y chicos, esta es la forma base de Cutnap. Así es un poco más simple. Se ve como el peluche de los Smiling Critters. Pero luego haremos una forma más terrorífica de Cutnap. A ver, y vamos a ver si Cutnap tiene una forma en miniatura. A ver. Ah, pues no, no deja. Parece que no se pueden tener ranas bebés aquí. Ah, es verdad, si las ranas tenían renacuajos. Es verdad, estos son los renacuajos, no me acordaba. Así que de estas cositas, nace Cutnap. Un poco raro, la verdad. Es muy raro de que estas cosas salga un gato morado. Pero bueno, cosas de Minecraft. Oye, parece que Cutnap nos va a dar un abrazo y todo. Estaba viniendo a mí con los brazos abiertos. Ah, y también se me ha olvidado decir que las ranas saltan. Mirad, mirad, por allí hemos visto a un Cutnap saltar. Mirad, mirad cómo salta. ¡Qué chulo! Mirad, mirad, qué guapo. Me encanta la animación de cuando saltan. Parece que Cutnap va a cazar a su presa. Vale, también me acuerdo de que si le dabas slimes a una rana, se las comía. Así que vamos a ver si eso es cierto, poniendo un slime y una rana. A ver, Cutnap. ¡Dios, se lo ha comido! Pues era verdad. A ver cómo se lo come. ¡Dios! Se lo ha tragado por esa enorme boca. Pues sí que da un poco de miedo Cutnap, en verdad. A ver, vamos a poner un montón de Cutnaps. Y vamos a ver qué pasa si pongo un slime. A ver, a ver, a ver. ¿Quién se lo come primero? ¿Te lo has comido tú? Y no lo has compartido. Deberías de haber compartido el slime con los demás. Mmm, Cutnap es un poco egoísta, al parecer. Pero tranquilos, chicos. Yo pongo un montón de slime para todos. Vale, creo que de los grandes no se lo comen. Así que voy a matar a los grandes para que se hagan chicos. Y así haya comida para todos. Perfecto, ahora todos tienen comida. ¡Dios mío! Pero si han desaparecido todos. Se los han comido y han dejado todas las bolas de slime por ahí. Al parecer, Cutnap es un personaje muy hambriento. Me pregunto qué habrá comido en Poppy Playtime 3 todo este rato. Porque supongo que slimes no. Y bueno, me ha gustado bastante el modelo de Cutnap. Así, en su forma base. Un poco creepy, la verdad. Así que le voy a poner una nota de 7 diamantes de 10. Es un modelo básico y creo que se podría haber hecho mejor. Así que vamos con el siguiente mob. Para el siguiente mob, vamos a hacer a Dog Day. Y vamos a reemplazar al ahogado. Primero le voy a quitar una pierna y un brazo. Ahora le voy a achicar la pierna y se la vamos a modificar tal que así. Y le alargamos esto por aquí arriba. Ahora vamos a hacer lo mismo con el brazo. Se lo achicamos y lo vamos estirando hacia arriba. Lo colocamos por aquí y ahora lo giramos un poco, tal que así. Ahora le voy a modificar el cuerpo. Lo hacemos un poco más ancho y por aquí un poco más delgado. A continuación, le pongo este cuello y ahora vamos a modificarle la cabeza. Estiro esto por aquí. También vamos a hacerle una oreja y la rotamos. Le voy a poner el hocico y vamos a pintar. Ponemos este color naranja como base y este más oscuro para las manos y las orejas. Le damos unos detalles y sombras. Vale, ahora le voy a pintar la boca de este color amarillo. También le pintamos esto en la barriga. Le hacemos este sol en el pecho. Y por último, le voy a hacer los ojos y la sonrisa. Así ha quedado Dog Day y vamos a verlo dentro del juego. Y bueno chicos, vamos a ver si podemos encontrar por aquí a Dog Day. Que se supone que es un ahogado y tiene que estar por aquí por el agua. Así que vamos a buscar por aquí, a ver. A ver por aquí abajo. Y mirar, aquí está. Qué fácil, lo hemos encontrado. Oye, pues está muy bien. Me gusta bastante el modelo. A ver si encontramos... Mirar, aquí un mini Dog Day. Ostras, pues esta versión en miniatura me parece hasta mejor. La verdad es que me encanta ese detalle de los ojos. Que parece que nos están mirando todo el rato, mirar. Ha quedado bastante chulo. Mirar, parece que nos está mirando. Yo me muevo aquí y nos está mirando de reojo. Es un efecto bastante chulo, la verdad. A ver, qué pasa si me pongo en supervivencia. Ahí va, yo estoy en corazón. ¿Qué hacen, qué hacen? Están con las manos para arriba. Pero bueno, pero me quieren dar un abrazo o qué. A ver, a ver, yo quiero un abrazo. No, parece que no querían un abrazo. A ver, voy a spawnear un montón de Dog Days. Así unos cuantos por aquí. Y esto va a costar un poco, la verdad. Me voy a tomar una poción y vamos contra ellos. Dios, uno tiene un tridente. What, pero se me ha reventado. Vale, vale, retirada, 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 retirada. Me voy a poner primero unas manzanas. Y ahora sí que sí. ¡Vamos, venid a por mí! ¡Venganza! Esto por lo de antes. Ahí va, que se ha cargado un Dog Day. Se ha cargado un compañero suyo. Vale, vale, primero mato al del tridente. Me tomo una manzana. ¡Ay, ay, que me muero, que me muero! Vale, lo mato, lo mato. Muerto, muerto el del tridente. Vale, ahora a los demás. Al chiquitito, al chiquitito. ¡Ay, que vienen, que vienen! Me hace mucha gracia que estén con las manos hacia arriba. Parece que me vienen a dar un abrazo o algo así. Pero no, solo me quieren pegar. Así que toma, yo os pego a vosotros. Vamos, vamos, que me quedan menos. Vale, mato a este de aquí. A este de aquí, vamos. Me quedan dos. Y pumba, y pumba, y pum. Y muerto. Me he vengado de todos los Dog Days. Pues no sabía que los ahogados dropeaban cobre. Oye, pues el modelo de Dog Day me ha gustado más que el de Catnap. Es hasta incluso más realista. Quizás no se ve igual que el del juego, porque ese sí que es más terrorífico. Pero aún así me ha gustado mucho. Aquí en el pecho tiene un sol, pero no sé qué significará. Creo que todos los Smiling Creators tienen una figura ahí. Quizás cada uno represente algo distinto. Por ejemplo, Dog Day tiene un sol. Y a lo mejor puede ser que represente la felicidad. O mejor dicho, representa el día. Ya que Day significa día. A ver, y Catnap. Catnap tiene una luna. Puede que Catnap signifique la noche. Dog Day el día y Catnap la noche. Porque tiene una luna. Pues un dato muy curioso, la verdad. El modelo me ha gustado bastante. Está más trabajado que el de Catnap. Yo creo que le voy a dar 8 diamantes sobre 10. Un notable muy merecido, la verdad. Así que vamos con el siguiente personaje. Para el tercer mob, vamos a hacer al Huggy Wuggy malvado. Y vamos a reemplazar al Enderman. Primero, le voy a modificar los pies y las manos. Tal que así. Ahora le modifico un poco el cuerpo. También la cabeza. Y le hago esta boca por aquí. Le pongo este plano para el lazo. Y vamos a pintar. Voy a usar este azul para el cuerpo. Y este amarillo para las manos y los pies. Le pinto la boca de este color. Y empezamos a dar detalles por todo el cuerpo. Le pinto así la boca. Y los dientes se los voy a dejar para el final. Ahora le voy a pintar el lazo y también los ojos. Vale, ahora vamos a hacerle los dientes. Vale, así están bien. Así ha quedado Huggy Wuggy malvado. Y vamos a verlo dentro del juego. Vale, chicos. Vamos a ver a Huggy Wuggy. ¿Pero what? ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha tepeado aquí? Eh, what? Tírate aquí sin mirar. Eh, esto es muy raro. Eh, pero vale. Sin mirar, ¿no? Vale. Vamos a tirarnos a ver sin mirar. 3, 2, 1. Me tiro, me tiro. Dios, ¿a dónde estoy cayendo? Dios. ¿What? Estoy en el End? Pero, ¿cómo sabía el juego que quería ir al End? Mmm, esto es muy extraño. Pero bueno, ya que estamos en el End, vamos a ver a Huggy Wuggy para ver cómo nos ha quedado. Vale, así que miro para arriba. 3, 2, 1. ¡Y Dios! Han quedado chulísimos. Esa boca gigante da mucho miedo. También tiene su lacito, las manos y los pies que son gigantes. Y la verdad es que da bastante miedo. Mirar, si nos ponemos debajo de él, esta vista da mucho miedo. Parece que nos va a devorar con esos dientes. Bastante épico. Porque imagínate venir al End. Ahí va. ¿Y esos a dónde van? ¿Pero qué les pasa? ¿Con quién están enfadados? ¿Están persiguiendo al dragón? Tienen la cabeza un poco rota también. Ahí van. ¿Qué van a matar al dragón? Me paso Minecraft, pero soy Huggy Wuggy. Ahí va. Que ese Huggy Wuggy se quiere pasar al Minecraft. Esto qué locura es. Oye, pues no es mala idea para un vídeo. Me paso Minecraft, pero soy Huggy Wuggy. Ahí va, que lo han matado. Vale, pues me voy a equipar un poco y quiero ver de verdad cómo es una pelea contra muchos Huggy Wuggy. Ahí está, me he equipado bien porque sé que los Endermans pegan muy fuerte. Así que voy a construir un techo por aquí para que los Endermans no me maten. Y ahora voy a empezar a mirar a un montón de Huggy Wuggy. Tú ven para acá. Mirad, mirad cómo vienen. Tú de allí, ven para acá. Venir todos, todos. Me voy a enfrentar a todos estos Huggy Wuggy. Venir, venir todos. ¡Ay, que me han pegado! ¡Ay, mirad, mirad todos los que me siguen! ¡Dios, dan mucho miedo! ¡Dios, no se puede, no se puede! ¡Retirada, retirada, retirada! ¡Al búnker, al búnker! ¡Dios, pegan muy fuerte! Vale, pero me voy a tomar una manzana y desde aquí sí que los puedo matar. Vale, pero son muchísimos. A ver, tengo un escudo. ¿Qué pasa si me acerco a ellos con el escudo en mano? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo suena? ¡Lo están reventando! ¡Mirad ahí abajo! ¡Mirad el escudo! ¡Dios! ¡Lo han roto en cuestión de segundos! Estos Huggy Wuggy están súper fuertes. Así que ya sabéis, si queréis venir al Endermans, un escudo no os va a servir de mucho. Vale, vamos a matar a todos los Huggy Wuggy. ¡Vamos, vamos! ¡Estoy mapadísimo! ¡Pum, Huggy Wuggy! ¡Toma, toma, toma! ¡Muerto! ¡Ay, el dragón! ¡El dragón! ¡Que me mata el dragón! Me ha lanzado su aliento el dragón. Pues si hubiera estado ahí con todos los Huggy Wuggy alrededor, hubiera muerto, la verdad. Hay que tener mucho cuidado en el End. De un momento para otro se te puede liar. Oye, pues me ha gustado bastante el modelo este del Huggy Wuggy poseído. Porque este Huggy Wuggy en el juego parece como que si lo hubieran poseído. Este no es el que todos conocemos. Y la verdad me alegro bastante de que haya aparecido en el capítulo 3. Siento que los fans lo echaban de menos. El modelo me ha molado mucho. Y este sí que da un poco de miedo. Y este sí que da un poco de miedo. Así que yo creo que le voy a dar 8,5 diamantes sobre 10. Quizás se podría haber hecho un poco mejor. Pon en los comentarios qué nota le hubieras dado al Huggy Wuggy poseído. ¡Vamos con el siguiente mob! Para el siguiente mob vamos a hacer a Bobby Verha. Y vamos a reemplazar al golem de hierro. Primero voy a borrar todo. Y vamos a copiar el modelo de Dog Day. Primero vamos a pintar todo de este color rojo. Y vamos dando detalles por todo el cuerpo. Le pinto la oreja también. Y le pinto de negro los ojos y la boca. Le hacemos la barriga, el corazón. Y así ha quedado Bobby Verha. Vamos a verlo en Minecraft. Y del end vamos al overworld. Ahí va. ¿Y estas antorchas? Bueno, vamos a buscar una aldea. Vamos a poner Locate Structure Village. Y vamos a tepearnos a esta aldea de aquí para encontrar al golem de hierro. Que es nada más y nada menos que... Aquí está. Es Bobby Verha. Exactamente. Y la verdad es que está bastante chulo. A ver, a ver cómo anda. Ahí va. La cabeza se le buguea un poco. Pero me gusta bastante, la verdad. No sé por qué, pero creo que ha quedado mejor que el modelo de Dog Day. Es verdad que he usado la misma plantilla con los mismos ojos y todo. Que le quedan genial porque te siguen con la mirada. Lo noto ligeramente mejor. Quizás es el diseño del personaje en sí. A ver, ¿vosotros a quién preferís? ¿A Dog Day o a Bobby Verha? Ahí va. Pero Bobby, ¿no te cargas a tu amigo? A ver, ¿son del mismo tamaño? Pues sí, son del mismo tamaño. Oye, pues ahora quiero ver una pelea entre Bobby y Dog Day. Pero parece que Dog Day no se quiere defender. Quizás tengamos que enfrentar a más de un Dog Day contra Bobby Verha. Porque está súper fuerte. Vale, por aquí tenemos a 10 Dog Days. Y por este lado vamos a poner un Bobby Verha. Vale, lo ponemos. Y a ver, a ver, ¿qué pasa? Abro por aquí 20 Dog Days contra un Bobby Verha. A ver, al parecer quieren ir a por él. Pero están un poco bugueados, la verdad. No sé por qué. Y a ver, Bobby. Bobby sí se puede mover un poco. A ver, ¿y ahora? Vale, ¿ahora Bobby se mueve? A ver, a ver, si le pegan. Eh, le están pegando, le están pegando. Ese Dog Day le estaba pegando al Bobby Verha. Ahí va, se están pegando, se están pegando. Vale, pero los Dog Day no le llegan a pegar. Ay, sí, 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 le ha pegado ahí. Vale, vale, se carga ese, se carga ese también. Y aquí se ha salido un Dog Day al parecer. Vale, pero los Dog Day no han tenido ninguna opción. Parece como si estuvieran dormidos. Quizás los ha dormido Katna. Puede ser, puede ser. ¿Y a Bobby qué le ha pasado? Dios, esta escena sí que da un poco de miedo. Mirad, parece un Bobby corrupto. Mirad cómo se mueve también. Está como un poco corrupto, miradlo. Esto sí que da miedo. Esto que está pasando es muy raro, la verdad. Eh, me está entrando miedo. Mejor me alejo un poco de él. Y vamos a poner aquí otro Bobby para ver mejor el modelo. Y al parecer Bobby tiene un corazón en su pecho. Lo que puede significar que Bobby represente el amor. Dog Day representa el día, Katna, la noche. Y Bobby Verha parece ser que representa el amor. Bastante curioso. Ya que Bobby tiene su nombre Hack, que significa abrazo. Así que sí tiene sentido, la verdad. Bueno, Bobby está súper fuerte. En Poppy Playtime 3 apareció como si fuera una estatua como de metal. Así que por eso he reemplazado al Iron Golem. El modelo me ha encantado. Incluso un poco más que el de Dog Day. Así que le voy a dar 9 diamantes sobre 10. Al final me voy a quedar sin diamantes de todos los que estoy dando. Es que los modelos de este vídeo me están gustando mucho. Bueno, vamos con el último mob. Para el último mob vamos a hacer a Katna. Pero en su versión malvada. Y para ello vamos a reemplazar al Warden. Primero vamos a eliminar todo y empezamos a hacer la pierna. Estiramos por aquí arriba. Y mirad chicos como ha quedado una simple pierna. Ahora vamos a continuar con el cuerpo. Se lo alargamos por aquí. Le ponemos la cola también. Y duplicamos esta pierna para hacer la trasera. Perfecto, vamos a hacerle la cabeza. Así que le voy a hacer un cubo por aquí. Le voy haciendo la forma de la boca. También hacemos la oreja por aquí. Y perfecto, vamos a pintarlo. Voy a usar este púrpura para la base. Le pongo este negro para la cara y las uñas. Y vamos a ir dando detalle por todo el cuerpo. Le damos sombras por la cara también. Le pintamos así la oreja. Vale, creo que así se ve bien. Le vamos dando más detalles por la cara. Y le pintamos los ojos tal que así. Ahora hacemos por aquí la forma de la luna. Y la detallamos tal que así. Duplicamos las piernas por aquí. ¡Y Dios mío! Así ha quedado Katna malvado. Y vamos a verlo dentro del juego. Chicos, al final para Katna lo he tenido que hacer en un mob aparte. Para que así sea especial. Como podéis ver aquí, aquí tenemos a Katna malvado. Y nos vamos a enfrentar a él. Así que me voy a equipar bastante fuerte. Y ya estoy aquí listo equipado. Pero veo que este escenario está un poco aburrido. Así que mejor nos vamos a enfrentar a él en el nether. Vamos en 3, 2, 1. Vale, creo que este es buen terreno para pelear. Así que me voy a poner en supervivencia. Y vamos a invocar al Katna malvado. Allá vamos en 3, 2, 1. ¡Ahí va, ahí va! ¡Es súper grande! ¡Dios, qué miedo da! ¡Guau, es gigante! ¿Pero por qué no se mueve? ¿No se mueve? ¿What? ¡Ostras! ¡Me ha pegado! ¡Dios, Dios, cómo pega! ¡Me ha dejado 3 corazones! ¡Que viene a por mí! ¡Corre, corre, corre! ¡Viene a por mí, viene a por mí! Vale, vale, le disparamos. ¡Dios, está súper épico! Mirad, ahí arriba pone Katna malvado. ¡Muere, esqueleto! ¡Dios, que viene a por nosotros! ¡Madre mía! No pensaba que iba a ser tan fuerte. Vale, le pegamos, le pegamos con el arco. ¡Muere, Katna! Se ha vuelto de un peluche chiquitito a un monstruo gigante. Vale, vale, le damos con el arco. Vale, creo que aquí abajo no nos puede atacar. Vale, aprovechamos, aprovechamos. Le metemos con la flecha. Vale, otra flecha más. Y ahora voy a ir espada. Así que vamos, vamos, vamos. Vamos despacio. ¡Dios, no me deja pegarle! ¡Ahí está! Vale, nos cubrimos. Vale, vale, le pegamos. ¡Está uno de vida! ¡Está uno de vida! ¡Está uno de vida! ¡Se me ha ocurrido matarle con el filete! ¡Así que vamos! ¡Le mato con el filete! ¡Vamos! ¡Gatna, muere! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Y vamos! ¡Dios, estaba muy fuerte! ¡Y eso que yo tenía full diamante! ¡Ha estado súper épica esa batalla! La mejor de todos los mobs que he hecho, la verdad. A ver, y el Gatna, en verdad, me ha quedado súper bien. Yo creo que deberían de meter este boss a Minecraft. Y aquí está súper fuerte. Y además, queda muy bien. La verdad es que está súper bien detallado. Incluso con la luna esta de aquí, los ojos igual te siguen con la mirada. También me hace mucha gracia que la colan y se mueva. Está ahí, parece una estatua. Entonces, yo creo que este mob se merece de los mejores puestos que he puesto. Perdón por repetirlo, pero es que este mob me ha encantado. Sin duda, uno de los mejores. Incluso yo diría que el mejor. Así que le voy a dar 10 diamantes sobre 10. ¡Se lo merece! ¿Y tú qué nota le pondrías a Karnap malvado? Dale like si a ti también te ha encantado. Así que nos vemos en la próxima. ¡Y chao!